Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de un norte, el espacio que analiza los principales hechos de la región Caribe colombiana vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. A continuación nuestra agenda de hoy. Vea en un norte, urbanismo y sostenibilidad, dos conceptos ligados a la arquitectura y que se hacen objeto de estudio en Uninorte. Iberodoc, investigación que promueve el uso de la tecnología en los procesos empresariales. Estudiantes uninorteños dan muestra de aprendizaje, responsabilidad social e ingenio. Esto y más en Unnorte. Recientemente la Universidad del Norte presentó a la comunidad en general su nuevo programa de arquitectura, una apuesta para formar jóvenes profesionales en esta área. Y para hablar de ello se encuentra con nosotros Manuel Moreno, el director del programa de arquitectura. Manuel, bienvenido a Unnorte. Ok, muchas gracias por la invitación. Manuel, hablemos entonces del panorama, inicialmente del panorama de la arquitectura en Barranquilla y en la región Caribe. Bueno, en particular en Barranquilla en los últimos años, luego de superar una crisis en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario y por lo tanto la dinámica de los proyectos arquitectónicos, el crecimiento ha sido acelerado. De hecho, esto lo vemos en las nuevas urbanizaciones localizadas por el sector de Buenavista, localizadas por el sector adyacente a la carrera 46 con la altura de la calle 96. Y en general la dinámica del sector se ha encaminado hacia esos frentes. Hemos visto una explosión acelerada en la creación de centros comerciales y una dinámica en realidad interesante en este sentido. Inclusive sectores como el de las bodegas industriales también han crecido en algunos años a unos ritmos más allá del 50% de crecimiento anual. Dentro de este contexto hay numerosas oportunidades para los arquitectos en cuanto a que cada vez más las constructoras y las empresas promotoras inmobiliarias pues necesitan crear espacios y proyectos que sean novedosos. Por lo tanto, la competencia, al igual que ha habido un crecimiento en la demanda y en la oferta de este tipo de productos, la competencia pues también se ha vuelto, digamos que más intensa. Intensa. Precisamente en eso de ser novedoso en el diseño y en las nuevas tendencias, vemos muy fuerte últimamente la incorporación de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y que la arquitectura y el espacio sea responsable con el medio ambiente. ¿Cómo se ve esta tendencia en Barranquilla particularmente? Sí, digamos que en realidad, como alguna vez le escuché a un gran profesor que tuve, la buena arquitectura es la que siempre responde al entorno en que se encuentra. Es decir, nosotros no podemos pensar en, por ejemplo, hacer en Barranquilla un edificio que sea solo vidrio en su fachada sin protecciones contra el sol. Esto, aunque estrictamente hablando, sí se puede hacer, demandaría un gasto de recursos muy alto. Históricamente, en Barranquilla, como casi todas las ciudades en sus inicios o cuando la arquitectura era menos internacional, los diseños respondían al clima. Son estas casas que tienen los techos altos, casas que tienen los callejones laterales, que son estos cajones de aire para procurar la ventilación, con amplios retiros hacia las calles donde se encuentran. Luego, pues viene un proceso de modernización en arquitectura, se adopta en alguna medida el estilo internacional, no siempre interpretado de la mejor manera. Y es cuando vienen estos edificios que se puede llamar genéricos, que se construyen igual en Bogotá, en Barranquilla, en Miami, en fin. En los últimos años se ha despertado toda esta conciencia alrededor del calentamiento global, alrededor de cómo las actuaciones arquitectónicas en este caso afectan o impactan en el medio ambiente. Y hay una tendencia hacia, digamos que, respetar y seguir estos lineamientos. En Barranquilla hay ejemplos. Por ejemplo, el Colegio San José, en su diseño, ha tenido muy en cuenta las condicionantes climáticas. Han utilizado cubiertas verdes, esto es poner un jardín en la cubierta en lugar de un acabado más tradicional. Y esto tiene dos ventajas. Primero, la cubierta verde contribuye a que el espacio que cubre sea térmicamente más estable. Es decir, no se va a calentar tanto. Y esto no es nuestro caso, pero tampoco se enfrearía tanto. Y segundo, es una manera de devolverle cobertura vegetal al sitio donde estamos. Cuando nosotros ponemos un edificio en un lugar, le ponemos un techo de concreto o de lámina. Si tú lo miras desde arriba, le estás robando cobertura vegetal, le estás robando verde al espacio. Al reemplazar o al incorporar cubiertas verdes, tú lo miras desde arriba y estamos devolviéndole al planeta, como quien dice, esa parte de la cobertura. Entonces, es un mensaje muy fuerte en este tipo de soluciones. Pues envío un mensaje muy fuerte sobre la conciencia ambiental, tanto de los proyectos como de los promotores involucrados, según el caso. Recientemente en la universidad tuvimos la presencia de Giancarlo Masanti, precisamente para el lanzamiento del programa de arquitectura, y presentaba su obra. ¿Por qué no nos cuentas un poco, muy en breve, en qué consiste esa obra, que además de un barranquillero exitoso en el campo de la arquitectura? Sí, no. El arquitecto Masanti es probablemente el arquitecto más reconocido, el arquitecto colombiano más reconocido a nivel nacional, a nivel internacional inclusive. Él, en su obra, una de sus características es que él se plantea desde el inicio de la concepción del proyecto lo que quiere hacer, el mensaje que quiere entregar, y maneja mucho el tema de los materiales. En consecuencia, vimos ejemplos en esa conferencia sobre cómo él parte de una idea, por ejemplo, un colegio, en el cual parte de un esquema de un embrión, que es una estructura circular que protege lo que está dentro de ella, y así desarrolló la idea de este colegio en Bogotá, que le mereció también un premio arquitectónico. Él trabaja mucho con los materiales, no se repite, y esta es una de las cosas más importantes, si bien hay algún sello de su estilo de obra en todos sus proyectos, no se repite, y cada obra, tal como lo dije al comienzo, responde a su entorno. Entonces, busca además involucrar el entorno, recordemos que él nos habló de evitar aislar, en este caso, los colegios del entorno donde se encuentran, para que de esta manera la comunidad sienta que de verdad uno de estos edificios llega al sitio donde se implanta y no rechaza... Mejorar su calidad de vida y hace parte de él. Exacto, los involucra, permite que la comunidad sienta que lo puede usar, lo puede manosear, lo puede tocar, y eso termina siendo un elemento muy importante para crear sentido de propiedad. De esta manera estos edificios se ven protegidos por una vigilancia comunitaria y se vuelven, por llamarlo de alguna manera, queridos en su comunidad, que es mucho más difícil de lograr cuando un edificio te presenta una pared cerrada que te evita la comunicación con el entorno. Masanti es, yo diría que es un pionero, es un visionario de la arquitectura en Colombia, en Barranquillero, que nos podemos sentir orgullosos de un hijo del Caribe. Y bueno, seguramente en el futuro veremos muchas más obras de él publicadas en revistas internacionales, ganadoras de bienales, cosa que ya ha pasado, así que pues vale la pena hacer el seguimiento. Él seguramente será un invitado a nuestra universidad permanente, Y será parte también de este programa de arquitectura. Claro que sí, él nos acompañará dictando charlas y conferencias y seguramente intercambiando con los alumnos cuando llegue ese momento. Así es, en el siguiente segmento vamos a conocer precisamente los énfasis de este nuevo programa de arquitectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!